Varios dirigentes de la oposición estuvieron allí reunidos, vemos lo que pasó. Ley de Democratización de Medios Mañeto Acorralado reunió a la derecha opositora Ante la inminencia de la reglamentación de la Ley de Democratización de Medios Héctor Mañeto reunió a la derecha opositora siendo obvia y grosera la articulación conjunta Veamos Diario Registrado.com El Jefe Mañeto Empresarios y Candidatos Anticá El mandamás del Grupo Clarín encabezó en las últimas 72 horas dos fuertes acciones en su cruzada contra el Gobierno Nacional Incluyendo un duro documento contra la política económica La Nación Primera cita del PJ disidente con Macri Fue un encuentro reservado en el que estuvieron los principales líderes del peronismo federal El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto CEO del Grupo Clarín A la misma mesa se sentaron el expresidente Eduardo Dualde El senador Carlos Reutemann Los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá Y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri Y al día siguiente de la reunión así titula Clarín en tapa y el canal de la mala onda en sintonía Clarín Avance opositor en el 82% para la jubilación mínima Avance opositor por las jubilaciones La Nación Primera cita del PJ disidente con Macri El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto CEO del Grupo Clarín Avance opositor en el 82% para la jubilación mínima Avance opositor por las jubilaciones Primera cita del PJ disidente con Macri El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto CEO del Grupo Clarín Me parece muy grave que en este momento ellos vayan así como a recibir instrucciones de Mañeto Que ese es el punto, ¿no? Entonces me parece que acá hay como un grupo de políticos que están intentando rearmar una vieja movida Que le ha hecho mucho daño a este país en la década del 90 En la cual sin duda Macri o quiere ser el líder o está buscando refugio Pero mientras los políticos van por su lado y el periodismo por el suyo Parecería que están las cosas en orden Pero cuando los intereses se mezclan de esta manera Porque hoy lo tenemos a Mañeto en una foto con la AEA En una foto con la UIA Y habría una foto que no se tomó Con Dualde, Reutemann, Denarváez, Solá y Macri Es inmenso el poder de este hombre, asusta Y aparte evidentemente está tratando de armar una alianza que sea el próximo poder en este país O sea, eso no es una reunión casual, es una reunión donde él trata de limar asperezas Pero es muy grave porque una cosa es la competencia a la luz de lo que se dice Y otra cosa es algo hecho desde las sombras Me da tanto temor, me provoca tanta angustia No existe una información más grave en lo que va del año Que lo pongan a Mañeto, que lo convenzan a Mañeto de ir como presidente Tipo Berlusconi Y sería una cosa mucho más transparente, mucho más lógica Lo digo en serio Pero además se sientan a la mesa de alguien Que tiene que ver con delitos de lesa humanidad por lo menos investigados Que tiene que ver con estafas a los jubilados por lo menos investigados Que tiene que ver con el robo al fútbol comprobado Que tiene que ver con una denuncia contra la AFA Tratando de robarle todavía más al fútbol Tratando de ser un juicio como indigente ¿A ese señor están aprobando estos líderes políticos? A ese señor le están pidiendo ayuda para que los ayude a reunirse y tener un candidato También habla de la decadencia de ese grupo político, ¿no? Víctor Hugo, estoy escuchando lo de Mañeto La verdad no lo puedo creer No lo puedo creer, me desborda la sorpresa No puedo creer esta gente No puedo creer ante lo que estamos No puedo creer la desfachatez Hablan de sobornos y se reúnen en la casa de Mañeto La verdad estoy indignado Como ciudadano argentino estoy indignado No puedo creer la traición de toda esta